Buenos días a todos. Hoy celebramos nosotros el aniversario del periódico 30 de mayo, la página que de una forma u otra se convirtió en la página oficial del sector 30 de mayo. Tenemos hoy 11 años bajados 24 horas. Por eso nosotros publicamos a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 2 de la tarde, al mediodía, a las 8 de la mañana. No tenemos horario. 24 horas por 11 años dedicados al sector 30 de mayo. Gracias a todo lo que han hecho especial esta página, la han convertido y le han dado la importancia que tiene esta página. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos de corazón. Aprovecho para también decirle que en mi cumpleaños fue el mismo día que hicimos la página. Así que estamos contentísimos, estamos celebrando. Esperamos hacer mucho más trabajo, más horas, entregarnos un poquito más a la comunidad, que podemos dar más. Mucha gente ha hecho de esta página su página y realmente nosotros no hemos hecho el trabajo al 100%. Claro que no. El público, ustedes, es que han convertido este periódico, esta página, en una plataforma tan importante. Nosotros tenemos más de... Bueno, hemos tenido meses que hemos llegado a un millón de views. Y eso es muy importante. Gracias de corazón. Agradecido infinitamente. Yo Willen Reyes, su director, su servidor. No duden en contactarnos, cualquier cosa, cualquier problema. La gente nos llama. Bueno, en sí, muchísimas gracias. De verdad. Pasen todos muy buenos días. Y gracias de nuevo. Reiterarles ese afecto que nos une. Y seguimos con el objetivo de seguir buscando la forma de ayudar a la comunidad. Muchísimas gracias. Pasen todos muy buenos días.